Hoy ha vuelto a Sevilla la parrala. Dolores, nuestra Dolores, viene triunfante. Muchos recordarán todavía sus principios cuando vino de Cádiz porque tenía que cantar. Hoy su cante se ha hecho famoso en media España. Y ella vuelve famosa al café de Silverio como el primer día porque tiene que cantar para los sevillanos o se muere. En tierra de perla y grana me salieron al encuentro lucero de la mañana dentro de un oso negro. Toma mi rosa galana y una rosa medeón creí como fuego en mis manos a mí me quemó. El brillo de tu mirada son tormento de mi sueño. Bandera llevo clavada de un fatal presentimiento. Vete por Dios de mi vera que tengo en la maldición del negro cielo que barca tu rosa de amor. La rosa de mis amores, su destino ya cumplió. En el color de sus hojas llevaba el dolor de mi pasión. Luzo bello, yo más quiero, sombra de muerte refleja. Soy tu rosa carmesí y el tormento me las hojas. Soy mares penando por ti. Amén. 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 Amén.